Argentina le ganó en la bombonera a Venezuela 3 a 0 con goles de Nico González, Di María y Messi. Después del partido, el mismo Messi dejó la duda sobre si era su último partido con la selección argentina en tierras albicelestes, tras los rumores de que se retiraría de la selección luego del Mundial de Qatar. Pero para sorpresa de muchos, hace unas horas, Ángel Di María subió un posteo en su cuenta de Instagram, en donde dice que fue su último partido con la selección en Argentina y se retira de la albiceleste luego del Mundial. Solamente voy a decirles gracias por el enorme cariño recibido. Siempre soñé con todo lo que viví en esta hermosa noche. Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina. Y poder decir que fue una noche maravillosa es poco. Gracias, gracias y mil veces gracias. Ahora sí felicitar a todo el equipo por el terrible partido que se hizo. Un partido perfecto de todos. A seguir creciendo y soñando juntos. Vamos Argentina. Un partido perfecto de todos. AlusionInterro, grace un relevo. A forgiven de todos. Vamos Argentina. Minha pocasí bajando certo. Dispon accionado. Gracias.